Buenas noches, como desde hace ya tiempo, nuestro titular de esta noche vuelve a centrarse en la búsqueda exhaustiva de un asesino en serio. Un tío entra ahí, le corta la cabeza a otro, se la lleva y nadie ve nada, no hay testigos. Según los análisis no era humana, era sangre de cordero. Un detective está a punto de poner a prueba su fe. Todas las víctimas tenían 33 años, la misma edad que tenía Cristo al morir. El asesino está reconstruyendo el cuerpo de Cristo. Y su audacia, resurrección. Christopher Lander. Leland Orcher. Averigüe si ha enloquecido. Y tenga piedad de su alma. Porque ha llegado el día del juicio final. ¡No! Del director de los inmortales y la sombra, llega una historia escalofriante. Dos policías deberán encontrar a un asesino antes de que sea demasiado tarde. Ya viene temblado, porque él ha resucitado. Resurrección.